La experiencia sería lo mejor, para mejorar la instalación, todo se va a superarse, todo se tiene que superar, nunca nada está mejor. Todo se tiene que superar, yo creo que si se puede superar, estamos bien. No hay capacidad de proceder con personas, porque arriba vemos como algo de 20 personas en el avión. Personas apuntas, van a estar en la noche, van a ir al baño, se hace difícil, se hace muy difícil para el otro ir al baño. Lo serviría mucho, porque igual hay pocas camas y para toda la gente que anda. Sería bonito, porque así ayudarían a gente más que a andar en la misma situación que nosotros. Estaba algo bueno, no solamente para mí, sino también para toda la gente que se espera acá, que vengo de otro país. Y nunca me sentí incomodo acá. Nunca se me ha cerrado las puertas tampoco. Fundamental, en general, para los que estamos acá viviendo y para las personas que vos lleguen. Fundamental, en general, están así. para cambiar un poco la rutina, para que no todos los días nos afectemos en la misma rutina. Es la mejor instalación, mejor aún de lo que tenemos, porque ya esta es buena, sería aún mejor, aún mejor, sería óptimo. Trabajar con la naturaleza, una maravilla que sirve para la parte emocional, en todo sentido, ellas son la parte que te traen muchas cosas positivas. También a veces el calor de una compulsión nos lleva a todos los familiares.